De temas, saben ustedes que en el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana y de un nuevo programa también de seguridad que ha lanzado el municipio, involucra a la gran parte de la población. Por ello, que han comenzado ya en el ámbito municipal a capacitar a las personas cuyo trabajo central, para llamarla de alguna manera, o cuya participación en este nuevo programa de seguridad es el de ser observadores comunitarios. Bueno, Lorena, comenzaron las capacitaciones en el marco de los observadores comunitarios. Ha presentado hace un tiempo, unas semanas atrás, por el intendente, ¿no? Sí, sí, comenzaron ayer las capacitaciones. Estos observadores comunitarios, como bien decimos, son gente personal que trabaja para el servicio público, que están constantemente en su jornada laboral diaria, en contacto con la vía pública. Entonces, ayer comenzamos con las capacitaciones básicas de RCP y primeros auxilios. Estos capacitores van a poder tener, observadores, van a poder tener en contacto directo con la coordinación para transmitir, informar, dar aviso ante cualquier denuncia, accidente, o cualquier situación que se plantee en la vía pública. ¿Cuáles son algunas de esas personas, esos rubros? Ayer se comenzó con el área de servicio público de transporte urbano, faltaba una jornada más, y después vamos a continuar con todo lo que sería recolección de basura y, posteriormente, taxis y remises. ¿Cómo es la repercusión, la respuesta de estos próximos observadores comunitarios? Muy interesados todos, o sea, es una capacitación que constantemente amerita, nadie está exento, debe estar ante alguna situación de estas en la vía pública. La capacitación de RCP y de primeros auxilios es fundamental, que todo el mundo tenga ese conocimiento, y principalmente, bueno, quien tiene a cargo, que se traslada diariamente. Específicamente lo que tiene que ver con el rol del observador comunitario. ¿En qué se capacita y qué es lo que pretenden de cada uno de estos agentes? En realidad, en cuanto a lo que sería esto que se está capacitando, es puntualmente capacitación de primeros auxilios y RCP, pero el observador comunitario va a poder dar aviso ante cualquier infracción de tránsito, o cualquier situación que amerite una denuncia de medida urgente hacia la coordinación de seguridad. ¿Es una palabra autorizada para ustedes? Es una colaboración, un servicio público más, donde la persona que está, está en conocimiento, y puede enviar hasta inclusive fotos para que el inspector pueda confeccionar esa acta correspondiente. También tenemos en cuenta que el domo, la sala de monitoreo, va a poder sancionar en cuanto a las cámaras cualquier infracción que corresponda a la vía pública. Pero tiene ese respaldo también. Tenemos el respaldo y está completamente avalado para que pueda sancionar. Lorena, sabemos que también el vecino en particular ya está habilitado el número de WhatsApp para que cada uno haga este tipo de denuncias. ¿También tienen que tener algún tipo de capacitación o cómo hace el vecino común? El vecino común, por lo general, es una manera digital que implementamos ahora. Si bien antes se hacían llamadas directas a la coordinación, ahora vía WhatsApp pueden enviar inclusive fotos de la infracción que ellos están denunciando, donde el inspector puede llegarse al lugar, constatarlo y sancionar. ¿Y cómo viene hasta el momento eso? Está dando buen resultado, buen resultado. Y más cuando son denuncias que en el momento nosotros, a lo mejor hasta que llega el inspector, esa infracción ya no está. Entonces, mediante una foto se puede constatar y sancionar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!